¿Y esta vaina? Callejón de Michu, barrio de Michu, vecindario de Michu, nooo. El diablo, ¿qué te trae al infierno? Yo solía bajarle el brillo al teléfono de mi abuela y le decía que estaba mal. Y le pedía dinero para llevarlo a reparar, el diablo. No, hermano, compañere. Quizás quisiste decir compañera. Google. Nos quedamos sin combustible. Hay que bajar para empujar. Los pasajeros del avión. Cerra un plan, que se llama planito de usuario redondeta. En fin, hipocresía. El rayo McQueen y el mate se encontraron en Paine. Pero este McQueen se pasó de crico, güey. Güey, ¿cómo lo haces para escribir tan rápido? Yo. El McQueen básico. Yo imaginándome cómo es que voy a quedar después de que acabe ese timbre sin hacerme una paja. Ve nomás, Lupita. Esto no se ve diario. ¿Cómo llegaste tan rápido? Güey, ¿si ubicas mis nuevos tenis? Dime la verdad. ¿Estoy gorda? La verdad. Sí, la verdad. La verdad. Que sí, la verdad. La verdad. Manolo, ¿eres tonto? Y tú gorda. Yo hablo sobre Minecraft. Un niño que salió del basurero. Herobrine casi me mata. Que salió del basurero. O en vas con la señora que ve el futuro y le metes un bergazo. Esa no lo viste, baby. En el cine, menores de 10 pagan menos. Yo tengo 17. Mi viejo el tacaño. Cerra el orto. Tiene 6. No, pero 17 con 6 años. Ven, ¿qué tiene? Enanismo, hermano. Yo en mi cita. Yo cuando salga memes número 100. ¡Aso! Me decía mi gordito. Le revisé el celular y éramos todos en la comunidad de League of Legends. Lo veo y no lo creo. Hot Wheels para hembras. ¡Ay, qué mierda es todo, bebé! Son unas... ¡Ay, son unas miércoles! Ustedes, hermano, ¿no? A nadie le importa. A nadie, a nadie. Así. Literalmente no existe alguien en la tierra a quien le importe. No existe. Y si alguien te dice que sí le importa es porque está mintiendo. A nadie le importa. Pregunta seria. ¿Existen palabras en español que lleven la W? Huevos. Joker, truco. ¡Ah, está buena! Como cuando tus compas son unos pend... No mames, un puma atacó a un niño y se murió, güey. ¿El puma? Ajá. No, pendejo, el niño. Vaya ensalada, mierda. ¿Estás listo, bebé? Si por el barrio vivo, por tus algas me muero. Desde sediento por sangre hasta el dios del hambre. Bienvenido a DocDoc. Estos son cinco personajes de videojuegos. Si vivieran en... ¡Telén, telén! Sí, hijo de puta, ¿eh? Mi cara, ¿cuándo? Cuando cuento un chiste en el cuarto de mi novia y el closet se ríe. Un perro me destroza las piernas a mordidas. El señor que no le he visto en mi vida. Es que huelen el miedo. Cuando estás comiendo bien a gusto y recuerdas que Jesús murió por todos en la cruz. Cuando te levantas con sueño y te quedas tieso viendo un zapato. Me ha pasado. Me ha pasado, hermano. Hacker diciéndome dónde vivo, pero yo ya lo sabía. ¿Cuándo revisas tu historial de Google? Hay un chingo de porno. Profe en inglés, what is your name? Yo. Sí, cojudo. Cosas que me dicen porque soy sordo. Top 3 perros más arpados de facha del mundo. Número 1. El Cucuco. Artuna gallola, mi cuco. Artuna gallola, mi cuco. Dios, el primer perro bajero, mira. Dios existe, Kratos. ¿Eres taquero? No. ¿Y esa tripita? Qué tiernita. Lo rompió con la mano, weón. Ibai zombie. Hoy sí se parece, Ibai. Ah, perro, compadre. No sabía que podría hacer eso. No, chingo, compadre. Pise el hielito. No. Ay, hermano. Ay, qué dolor. Pablo Escobar. Esta vaina, hermano. Esta vaina, recuerdo que la había visto hace tiempo. Hace tiempo. No sé por qué me parece tierno esta idea. Se te pone grande cuando acosas, pero bien chiquita cuando terminas de darle mantenimiento a tu PC y ya no enciende. ¡Alto ahí! ¡Chistú, mi pana! Inspección de facha. Colocarse al frente. Favor, revisarlo. Enviando resultados, señor. ¿Qué dice? Demasiada frescura. Buen pibe. ¡Aprobado! Oiga, señor. Le vendo mi estufa a 5,000 dólares. ¿5,000 dólares? ¡Eso es una estafa! No, es una estufa. ¡Qué pendejo! Sebastu. ¿Qué? Alguien tiene una nariz un poco más grande de lo normal. El repelente de la clase. ¿Che? Mayonesa. Ella me mate como haciendo mayonesa. Deje de cantar mamada, señor Vegueta. Verdad, leía la mente. Uy, este miserable también puede leer la mente. What the fuck? Yoyo para hombres. Ya tocaba, ya tocaba. Así enredada. A ver, Bobby, repetí después de mí. No, tengo que jugar con el panal de avispas. Las avispas no son comida. ¡Ay, Dios mío! ¡Pobre Bobby, weón! No, 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 no.